Una tarde que por ahí no es para estar a las feras, es más para estar al lado de una pileta, pero un muy buen remate, un interesante encierre hoy ya finalizando el año en Cacharí. Sí, qué tal, buenas tardes para todos. Y realmente sí, una tarde para estar cerca de una pileta, con una temperatura agradable para mí. Y sí, como decías, terminando el año y contentos, dentro de todo contentos. Contento con este nuevo panorama que cambió hace un mes, un mes y pico. Sí, sí, cambiaron los valores, cambiaron los valores para mejor. Creo que el productor era algo que estaba necesitando. Así que esperemos que se mantenga en estos valores. Vos sos creador con campo de cría, así que estos precios, bueno, cambiaron la imagen, ¿no? Sí, nosotros estamos entrando en la actividad. Hasta ahora lo tuvimos siempre arrendado, así que estamos poblando. Quizás no sea el mejor momento donde entramos con los valores en alza, pero realmente creemos que es muy bueno para la actividad y muy bueno para el productor que venía muy golpeado después de tantos años con un precio sostenido. Entrar en la actividad creo que en cualquier momento es difícil. Con estos valores y con los anteriores también. Sí, pero bueno, hubo valores que te hacían un poquito más atractivo ingresar. Pero bueno, cuando uno compra en estos valores, también va a vender en estos valores. Estos valores vinieron para quedarse, vamos a ver cómo reacciona el Inier, cómo reacciona el Gordo, cuando entre la zafra, cuando entre el nuevo destete. Sí, también hay que tener en cuenta que el stock ganadero lleva también un poco de presión a que estos valores se sostengan, ¿no? Al haber falta de vientres hace que se sostengan estos valores. Hemos visto mucha vaca hoy, mucha vaca con cría, bueno, varios compradores. No se ha dejado tanta ternera, así que la reposición va a lerda. Sí, realmente va a lerda, no se consigue en vientres. Y el que los tiene está esperando, está tratando de retenerlos para ver cómo continúa un poco la película. Climáticamente, un año que termina bárbaro. Sí, estamos muy contentos con la lluvia, viene acompañando y realmente esto hace que tengamos buenos pastos, ¿no? La lluvia nos viene acompañando bien. Gustavo, gracias y bienvenido a la ganadería. Gracias a ustedes y, bueno, que tengan una buena semana.